Hola verrellas y verrellas, estamos aquí ya con la parte de la juzgación de las FOBIs que subieron para el concurso, ya para la definición Y pues claro, ya los jueces Noé y Rocketman junto conmigo ya vimos todas las FOBIs que se subieron y obviamente dimos un veredicto sobre estas Hay algunas que pues realmente no tenían mucha, o sea gran cosa, eran como que un poco repetidas o con habilidades que tenían otras FOBIs Y que simplemente le subían la vida o le subían el daño a otra FOBIs que ya existía y le ponían otro diseño Podría llegar a ser funcional pero creo que tomando en cuenta que otros le pusieron un poco más de ingenio Van aquí las que están en la clasificatoria para la definición Primero, la primera que está, no es el primer lugar, pero la primera que está en la clasificación es esta de Yameru Que se llama Paper Knife Tiene un daño, perdón, una vida de 1100 Su habilidad es caminar, bueno su movimiento es caminando y ataca a 2 de distancia Tiene un daño de 420, es similar a Baba Yaga, sí, pero tiene el ataque de distancia Baba Yaga es ataque cuerpo a cuerpo Y además tiene esta trampa la cual nos está diciendo que deja una trampa que se activa cada turno Que no se puede ocupar en el primer turno cuando es invocada Y que tiene un daño de 500 en el lugar de la trampa En las casillas adyacentes a donde se puso la trampa tendría un daño de 50% Y en las casillas adyacentes a las adyacentes de donde se puso la trampa Tendría un 25% de daño Así es que tiene un daño bastante alto en cuanto a la parte del área Sin embargo su trampa no es tan power, es una trampa decente No está rotísima, como porque de esa trampa te anda matando a todas las fobis que se acerquen a donde puso la trampa Está decente, estas de las que están clasificadas Un moco rojo que se me hizo bastante roto realmente Tenía mucha, mucho, mucho power en cuanto a lo que se le pone También este Mug Munghe Medianamente bueno, quedó entre los top 20 Después aquí mucha palabrería Este suena bien pero al final dice que apoya a aliens Se tendría que hacerle una definición a las fobis como aliens Y eso no está dentro del juego como para que digan Esta está definida como alien Y pues eso no ayuda mucho Queda como que muy corto Esta es otra de las que está clasificada La fobis se llama Smaller Cuesta una llave Tiene una vida de 400 y una movilidad de 1 Un daño de 100 En este momento así está totalmente inútil Pero en 4 turnos, después de 4 turnos Evoluciona y tiene una vida de 1200 Una movilidad de 2 y volando Ataque de distancia y un daño de 400 Está bastante bien Simplemente tiene que esperar esos 4 turnos En los que ya pueda evolucionar Y evolucione Mientras está en larva realmente es inútil Este, porque pues tampoco te llegaría una casilla de pánico De aquí en lo que llega una casilla de pánico El contrincante ya te topó varias Pero si tendría que hacer una fobis Que se tendría que estar ocupando en el primer turno Para que en los primeros turnos Que solamente es la medición de tulas Ya evolucione y se puede ocupar bien También te la puedes comer en el primer turno Porque pues la vida que tiene está bastante baja De ataque y medio o de un solo ataque se anda yendo Porque de igual con el perro de fuego La quemada que hace, le come 400 y se acabó Es monstruo, por lo cual se puede curar de veneno Y ya Después, Health Leaky también medio me gustó Quedó entre los top 10 Pero no clasifica Compite mucho con lo que sería Bluelien Aunque tiene más curación Aquí el Coffee Dog El esfuerzo, el diseño está bien Lo hizo de plastilina Pero simplemente es una fobis que reduce el daño Como sería Bad Omen El gatito negro Esta es otra de las que sí está clasificada MCD 420 Esta fobis se sacrifica Como la trampa de oso de dos llaves Que inmoviliza a un fobis Hace lo mismo esta otra Pero qué pasa Se sacrifica y tiene el control mental De una fobis enemiga por cuatro turnos Después de que hace el control mental De la fobis por cuatro turnos La fobis, esta fobis MCD Está totalmente frita Ya no sirve porque se sacrificó Para tener el control mental De una fobis contraria Bastante bien Bastante buena esta de Xbit 2.0 Esta es como el Mr. Trapples Realmente Nada más que se avienta como un Hadyuken Para en lugar de lanzarse La de Blariel Esta de Necro También decente Quedó entre los top 10 Está bastante buena Esta como que no tiene tanto power Se da un movimiento más Pero solamente a ella Y hasta ahí quedó Speedless también me gustó Es una fobis de costo de una llave Que tendría daño de distancia Esas no existen Hasta este momento Y también no clasifica Queda en el top 10 Pero está bastante buena Esta de Popiero de Corazón Kabum En este momento estaba súper rota Después ya le hizo otras modificaciones El Fenix Medio Pero como que no Sweet Tot Pasaba Pero no tanto Le faltaba algo Esta Me dio miedo Realmente Lo que pasó No sé que sea Pero sí me dio miedo Este De Soak El fobis se llama Spin Spinks Y me parece que es Bastante buena Bastante funcional Que es lo que hace Spinks Pues tiene un Es dimensional Tiene un costo de dos Llaves Vida de mil Y movimiento de dos Caminando No tiene ataque Y su habilidad realmente es Convertirse en piedra Él mismo se hace una estatua Y cuando se hace una estatua Tiene una vida de dos mil Se puede hacer una estatua Que puede lanzarse por encima de muros Y hacerse estatua por encima de muros A dos de distancia Y esto está bastante bueno Su única función es realmente Estar fastidiando Ahí Y Echa estatua Y Pues Te podría comer una casilla de pánico Por Unos tres turnos En lo que la deshaces Porque tiene Dos mil de vida Hecho estatua En un nivel uno Entre más niveles tenga Pues se hace más complicada Y esta creo que Está bastante rota Se perfila Para uno de los primeros tres lugares Está muy bien Esa de Spinks Después Esta rana no tenía vida Y luego ya le pusieron vida El Great Road Pues es como que Un kamikaze Pierde vida Cada turno Pero tiene un ataque Bastante brutal De 900 Y daño de área 100% El daño de área A las Fobis adyacentes Ahora si ya Pusieron a la rana Con el daño Pero la hicieron demasiado rota Tiene control mental Tiene daño de veneno Y tiene bastante vida Entonces creo que está Muy muy rota Por el control mental De De dos de distancia Con cuatro turnos De control mental Y además Te la envenena No te la envenena Te la enferma A la Fobis Con 200 Uff Se me hace muy muy rota Sharpie Sharpie Esta está clasificada Está bastante buena Sharpie Que nos está diciendo Sharpie De King Daishla 782 Como les dije Pues no era necesario Ser un gran artista Y aquí se nota Sharpie Es como el pollo Descabezado Y Pero ahí tiene Sus ojitos Entonces Si tiene cabeza 2000 de vida Dos de movimiento Ataque cuerpo a cuerpo 500 de daño Con 400 de veneno Por 3 turnos Y tiene una habilidad De empujar A las Fobis Este Estando Frente a ellas Y Este Les estaría haciendo Un daño de 600 Cuando las empuja Y 500 De daño de veneno Por 3 turnos Está decente No está exagerada Las estadísticas Están bastante bien Y me parece Que está Está muy buena Ese Sharpie De Figurated Man Sonaba bien Pero Causa Enfermedad Constantemente Y eso Como que lo deja Muy Muy roto O sea 100 de enfermedad Y cuando ocupa Su habilidad Tiene veneno Más enfermedad Con 700 Y daño de área Con 80 Está como que Si un poco Rota Su vida está baja Y te lo podrás comer Fácilmente Pero si está roto Lo que se te acerca Y te pega Ya te enfermo Y eso Jode bastante Ghostie Bueno Bot 1538 Es una foby Bastante buena Me parece Interesante Sin embargo Se quedó en el camino Llegó al top 10 ¿Qué pasa con Stealthy? Pues se puede convertir Cada dos turnos Cambia De raza Y eso La podría ser un poco Inmune a todo Y Este Débil a todo Entonces Tiene Tiene Defecto De De soportar Veneno Y también De que se lo come El veneno Siendo zombie Este Interesante Buena No está tan exagerada Las estadísticas Están bastante decentes Para el costo Sin embargo Hay otras Que le dan Más la talla Y esta se quedó A un puntito De entrar Y otra vez Sharpie De aquí Tenemos Este Sput Que también Está decente Está pasable Es bueno Tiene una reducción Del daño Del 30% Y lo hace en área A dos de distancia Sin embargo Por el Creo que hay muchas Más fobis Y otra más fobis Que te reduzca El daño Uff Como que no Como que no cuadraba Esta de aquí Sack Está clasificada Al top Porque nos está diciendo Que tiene 1660 de vida Cuesta 6 llaves Tiene movilidad de 2 Daño de distancia A dos de distancia Tiene un daño De 290 Más 300 de veneno El veneno solamente Es un turno Y tiene el Big Lot Que estaría lanzando Una trampa Con 590 de daño normal Más 166 De veneno Por 4 turnos Pero este veneno Es un veneno Que no lo pueden curar Así es que por 4 turnos Te vas a comer Esos 166 de daño Que está bastante bueno No es enfermedad Porque la enfermedad No se puede curar Pero no es un veneno Que te puedas quitar Entonces Eso Eso me hace Bastante buena Sumi Es más bien Parecido a los Espedola Es como que no No daba tanto Otra vez la rana Aquí tenemos La descripción de Sumi Que es Un poco similar A la función Que tienen Los Espedola Cheesy Y Pathbridge Pues Un poco X Twister También está bastante bueno Pero no llegó A la parte final Y tiene Jale de Aria Obviamente Es un tornado Tendría que hacer eso Jalar Phobis Sniper Está bueno No está roto A pesar de que Sería la primera Phobie Que tuviera un daño De 4 de distancia Su vida es muy baja Y eso lo compensa Su ataque Tan largo Que tiene Suena bastante bien Además de que Tiene esta habilidad De repelente táctico La cual Le haría inmune Al daño Adicional Que hacen las Phobis Eléctricas Para los mecánicos Porque esta es una Phobie mecánica Pero este Aún así La vida está muy baja Dos ataques de canon Se la andan comiendo Un ataque del perro de fuego Se la andan echando Entonces No está tan rotísima Está bastante bien Pero se quedó A un pasito de entrar Está bastante buena Ref Simplemente Es un 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 Stubby Pero con músculos ¿No? Y ya Se acabó Un Stubby que se mueve más Tiene 2 de movilidad Kuka Casi clasifica Se quedó un puntito Pero está bastante bien Kuka Dice que tiene 900 De vida Movilidad de 2 Ataque cuerpo a cuerpo Y adicional Su ataque es De 300 Con 300 De enfermedad Y tiene esta habilidad Que es similar A la que tiene El El cangrejo Que se va por debajo Y se avanza 4 4 casillas Esta Kuka Pues podría hacer eso Pero En lugar de irse por debajo De la tierra Se estaría yendo Volando Porque es una cucaracha Voladora Este Y te hace la enfermedad Yo creo que Por el costo Tal vez no le daría 300 de enfermedad Le dejaría 200 O 150 De enfermedad Un poco más bajo Porque al final La enfermedad Te come Y si lo comparamos Con Con Otras fobis Que te enferman Como lo es Este Pasghetti Pasghetti tiene 350 Y cuesta el doble Pues entonces Siempre se estaría jugando A Kuka Y ya no estarían buscando Sacar a Pasghetti Entonces Por eso es que Creo que Esta estadística De la enfermedad De 300 Le queda un poco Alta Por el costo De llaves Lo bajaría 150 O quizá 200 Para que no se vea Tan exagerado Aquí ya viene El cambio De Boom Kaboom Ya no está Tan roto Pero sigue Sigue teniendo Ese ponche Está decente Está bueno El diseño También está Bastante bien Sin embargo Se queda A un pasito Boom Kaboom Bahamoth De Este Inventa Jackfire Cuesta 5 llaves Es monstruo Y tiene 1800 De vida Movilidad De 2 Rango De ataque 2 De distancia 300 De daño Más 100 De fuego En la casilla Que ataca Es como que avienta Una Calabaza Fogueante Y ahí deja el fuego Como si fuera un Barsila Pero más barato Y con Bastante menos vida Está bastante bien Bastante bien el diseño También Esta se queda Así Todavía está en definición Pero yo creo que Podría Si podría andar entrando Después tenemos Estas manitas Tienen 1400 De vida Movilidad de 1 Daño de distancia 300 Y tiene un 100 De daño de Fuego Y Su habilidad Especial Creo que Es la que Lo deja Bastante Roto Sin embargo Está decente Por poquito Por poquito Se queda Fuera Bendy Subió un Bendy De plastilina Después tenemos Estas que Realmente Estaban Están Bastante Rotas Tienen Un año De 1020 Eso es Bastantísimo Daño O sea Las hicieron Muy muy Rotas Todas estas Por eso Es que Fuera Están Demasiado Rotas Terrorbeard Pues Muy similar Al rompecoras Le dan Muchísima vida Para tener una habilidad Como el rompecoras El árbol Tree troop También anda Como que Medio ¿No? ¿Qué pasa? Pues este Men no puso Quién era Entonces Pues lo descalifico Porque si ganara ¿A quién le doy los premios? No puso Quién era Y las fobis Estaban decentes Lunari Tiene este Que es un Happy Joe Que dice Que pone Trampa Que una vez Activas Envía Al enemigo Al vacío O sea Es una trampa Que 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 se hace Un vacío Está bastante Bastante Roto Siento yo Porque es una trampa Que se hace un vacío Entonces si te dicen La trampa Sin saber Sin saber Porque normalmente Las trampas Para eso son No sabes dónde están Te Te comen un Un daño Te hacen un daño Bastante alto Y si esta trampa Se hace un vacío Prácticamente Te 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 deshace Toda la jugada Tenemos aquí A Rando Leaders Un poco más Estilo Leprechan Esta fobie Charles Pone trampas ¿No? Una trampa de queso No es una trampa Que te inmoviliza Por dos turnos Como si fuera La trampa Congelante De El De El Gibbles Pero pues esta Es una trampa De queso Que te inmoviliza Esta se veía bien Pero realmente No más el dibujo Porque no se le entiende Nada En cuanto a lo que Quería expresar De su Fabi Tenemos a Hopi Lily Medio X El evangelista Pasable Luego Otra vez esta Que le hicieron Ahí un cambio Nuevamente Poviero Dit Tam Está decente Pero Siento que Si está Demasiado Rota Ranarda Ranarda Te hace Tira Renacuajos Que se empiezan A hacer Bastante Fastidiosos Nada más Otro que pone Trampas de queso No sé Por qué Quieren Trampas de queso Este Decente 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 Pero se queda Un poco corto En cuanto a lo que Podría llegar a Hacer Esta también está Interesante Pero creo que Igual podría pulir Un poco La idea Y quedar Esta 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 Buena Esta Esta De aquí Se llama Rachel Yells Esa está Interesante Amalgama Esta también Es Interesante Tira Pues Como una especie De clon Que tendría Menos vida Y que Este No afectaría El número de hobbies Que puedes tener Así es que al final Tienes que estar Haciéndote de clones Está decente ¿No? Un clon Que tiene muy poca vida Pero al final Tienes que gastar Daño En deshacerte De El clon Por poquito Y entra Está bastante bien Este Crumley Nos está poniendo Este Este búho Que está interesante Está bastante bueno Este Nos está dando Una habilidad Que reduce El daño De todas las Fobies En todo el mapa Este Del contrincante Y eso Podría llegar A ser interesante Lo único que yo le veo Es que tiene Un poquito De O sea Que tiene la vida Un poco alta Para el poder Que maneja Porque realmente Si te quita el daño De todas tus Fobies Y el contrincante Si las deja con daño Te desequilibra Toda la estrategia Luego Tenemos A este Mr. Time Está bastante bueno Es un poco Similar A lo que hace Perdón Dice que reactiva La habilidad De las Fobies Así es que Podría ser Un counter Por si te llegan A sacar A Leprechan Ocupar a Mr. Time Y decir Bueno Si tú me vas a quitar La habilidad Yo la recupero Con Mr. Time Y se acabó Cancela A tu Leprechan Con Mr. Time Suena interesante Por poco Y entra Y Tapil También está Bastante bueno Dice que Le estaría dando Un movimiento extra A una Fobie La vida El daño Y el costo Está bastante bien Porque al final Le está dando un movimiento extra A una Fobie Lo cual podría hacer que Esa Fobie se acerque Te haga daño Y se aleje Lo hace Lo hace Muy power Rayox Con este Grinch No sé Creo que pudo haberle puesto Un poco más de De caché Le faltó ahí un poco Croc Fungus Esta si está clasificada Nos está diciendo Que es ultra rara Tiene 1400 De vida Movimiento De 2 Pasa a través De obstáculos Y tiene un alcance De 2 Tiene un daño De 360 Más El 50% De A los adyacentes De área Y nos estaría dando Un Renacuajo Que tendría 240 de vida Tendría una movilidad De 2 Perdón Un ataque de distancia Una movilidad de 1 Y 100 De vida El Renacuajo Tiene una vida útil De 3 turnos Después de 3 turnos Si no lo atacaste Se muere Se muere solo Este Y puede sacar Un Renacuajo Nuevamente 3 turnos Saca un Renacuajo 3 turnos Si no lo atacaron Se muere Pero si te puede estar atacando Entonces está Está decente Ahí ese Renacuajo No es que tenga una vida infinita O que pueda sacar 50.000 Renacuajos Simplemente Uno cada 3 turnos Y si no lo Si no lo atacaron Pues se va a morir Te podría ayudar Para conseguir casillas de pánico Ese Renacuajo Porque si tiene movilidad Luego tenemos Aquí A Eh Dragendo Creo que está demasiado roto Tiene Dice que puede atacar A phobis Tanto aliadas Como enemigas Y obtener 100 de vida No lo recupera Simplemente obtiene 100 de vida adicional Así es que le puedes atacar Y se va muriendo Pero si ataca Bastantes phobis Tanto suyas Como del Como del enemigo Podría obtener Muchísima vida Podría hacerse Un super tanque Ese sería Nada más Un poco de tener Cuidado Luego tenemos A Bahamoth Este Decente Dice que tiene Perdón Bahamoth Se llama Hammerant Es un zombie De 1400 Movilidad de 2 Y un Rango Un ataque de 350 Puede pasar por debajo De objetos Dañando a las unidades Enemigas Y haciéndolo retroceder Una casilla O sea Si se mete por debajo Sale Y empuja Al phobis Que está ocupando Esa casilla Decente Y por el costo De 3 llaves Creo que podría ser Bastante funcional También Este si está Clasificado Este Bahamoth Esta luz Realmente no tiene Mucho sentido Este gato Y este Hawaiian Infernal Y Hawaiian Siento que Se quedan un poco Cortos Tienen Muchísima vida Pero como que son Muy O sea Como copia De otras phobis Que ya tenemos Aquí Bien Este Este está Interesante Es El nombre Del monstruo Se llama Beetlejuice Es un monstruo Que tiene 2300 de vida Tiene movilidad De 2 Y un ataque De 450 Cuesta 5 llaves Y su ataque Es cuerpo a cuerpo Que habilidad tiene Que puede empujar Una phobie La phobie que tenga Enfrente Y aventarla Atrás De Bastante bien Agarra y hace un rapto Como si fuera El hairbreaker Pero Este Se entrega Porque se queda Ahí enfrente De los demás Contrincantes Después de hacer El rapto De la phobie Esta está Clasificada La rata Poseída Suena bien Pero No sé Creo que le hace Falta y pulirle Dos o tres Detallitos Está decente Este Definitivamente No No Tampoco El LG Como que No sé Le faltó Un poco De creatividad La Holodoc Pues otro curador De tres llaves Este Ahí andaba Dando Esta es una espada No un plátano Volador Es una espada Bastante bien Está bastante bien Tiene un costo De seis llaves Movilidad de dos Daño Daño Cuerpo Cuerpo Y un ataque De 350 La historia También está Bastante interesante Por si quieren Venir a leerla Y Dice que hace Gangrena Que es una especie De De enfermedad Pero que O sea No se podría curar Pero solamente Te duraría Tres turnos Está Está buena Está interesante Esta espada Y el dibujo También está bastante bueno Zinx Dice que Genera un vacío Que dura Dos turnos Y después Se sella Es una idea Bastante buena Bastante interesante Estuvo a punto De clasificar Y Este Es Simplemente Un plátano Hace un daño Y cura Las oves Que estén A su alrededor Como que Lo hace muy completo Para que pueda ser Tanto atacante Como defensivo No se Está bastante Bastante roto Para que tenga Esas dos habilidades Este Es que también Este es lo mismo Dice cura Todos sus aliados Y Este 600 de curación En todo el mapa También como que Lo ve un poco Un poco Rotillo Pero el costo Lo hace un poco También de pensarse Si lo vas a sacar Otra vez Este De aquí Este Decente Pero Como que Copia De algo más Ya nos Ponen A este Es un curador Con daño De área O sea Está muy Roto Porque es Ataca Antidefensivo A la vez Este Bramash Pasable Podría Pasar El Champs Venezolano Nos está Dando A Spider Burger Que tiene 2000 de vida 460 Tiene un costo De 9 llaves Y tiene Una trampa Con daño De área De 500 General Porque no le puso Cuanto bajaba A las otras Le faltó Algún Puntillo A ese Spider Burger Creo Para que ya Quedara Totalmente Otro que genera Como vacíos Creo que eso Era mucho Estas dos Ya las vimos Está El Hammer Rat Está Pasado El otro Le faltó Ahí un puntito El Last Braids Daño De área Una explosión De área Que está Bastante Rota También Por el Por el Costo Que tiene Esta Como dice Que pega En cualquier Lado Si pega En cualquier Lado Estaría Muy cabrón Esconderse De esa De esa Fobia Y Costaría Trabajo Sería Muy rota EMB Dice Que genera Un Electroshock Que prácticamente Es para Dañar A Fobis Mecánicas Haciéndole Un one shot A las Fobis Mecánicas Se muere Después De eso Así es Que está Decente Podría Llegar A Interesar En algún Momento Esta Cosa Como que No le No le Pusieron Tan buena La descripción Le faltó Ahí dos Tres Cosillas Sin embargo El diseño Está pasable Siendo que Le podían Ahí pulir Dos Tres Cositas Y Quedar Bien Después De eso Tenemos 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 Este Otro Diseño Este También Ahí Como que Medio Interesante En art Casi Se mete Dice Que Estaría Dando Añade Una Acción A El Mismo Solamente Se aplica Para el Mismo Y Lo cual Le Ayuda A seguir Haciendo Daño El Mismo En art Solamente En art Se aprovecharía De esto Dice Que Cuando sacas Esta fobia El Contrincante No puede Pegarle Al corazón O sea No te Pueden Ir A Rushar Si tienes Esta fobia En el Campo Te Haces De la Fobia Y Lo Rusheas Por el Costo Que Tiene Si Si Lo Vas A Rushar Por este Costo Definitivamente Este Ya te Tienen Bien Ensartado Sacas Esa fobia Y te Están Rushando Después De eso Ya No hubo Más Porque Ya se Estaba Cerrando El Concurso Y este Bandit Clasificado Está Clasificado Este Bandit Es el Último Que se Metió Realmente Y Que Tiene Tiene Un Costo De Tres Llaves Vida De 900 Prácticamente Se Moriría De Dos Ataques Tiene Movilidad De Dos Y Un Daño Cuerpo Cuerpo 350 De Daño Y Lo Que Tiene Es Un Robo De Habilidad Y Así Que Un Diablito A Un Boss Y Te Sacan Al Sneaky Te Roba La Habilidad Y Se Le Aplica Al Boss Suena Bien Suena Bien Este Sneaky Está Está Bueno El Sneaky Y Después De Eso Ya Las Demás Fobies Estaban Prácticamente Fuera No Esta No Tenía Mucho Sentido Una Bomba De Cuatro Coda Otro Case Sobrecarga Más Daño Para La Parte De Los Fobies Mecánicos Y El Último Que Se Mete Este Asira De Resbalón Se Llama Pop Propet Apple Que Es lo Que Hace Toma El Control De Una Casilla De Pánico Del Contrincante Sin Necesidad De Poner Una Fobie Ahí Y No Se La Pueden Robar Por Tres Turnos Suena Bien Simplemente Agarra Y Toma La Estaban Fuera Una Bolsa De Basura Este Este Decente Entró Sobre La Raya Pero Le faltaba Algo Tiene La Habilidad Del Rompecoras Y De Aquí Ya Todas Las Demás Esta También Estaba Bastante Buena Pero Se Quedó En La Raya Se Quedan En La Raya Estas Dos Pero Son Bastante Buenas Le Metió Mucho Se La Pensó Mucho Aquí El Buen Dark Porque Estuvo Desde que Empezó El Concurso Sacando Su Fobia Haciéndole Cambios Y Cambios Y Cambios Y Al Final Creo Que Se Quedó Así A Nada De Entrar Pero Está Bastante Buena Esta Esta Fobia Estas Dos Fobies Pero Bueno Vamos A Deberar Ya De Las Ganadoras Y Esto Lo Estaría Sacando Ya El Día De Mañana Bueno Hasta La próxima ¿No?